Oh alma mía, no tiene que ser triste, si Cristo me hizo libre, para que pueda alzarle. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. Oh alma mía, no tiene que ser triste, si Cristo me hizo libre, para que pueda alzarle. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. Oh alma mía, no tiene que ser triste, si Cristo me hizo libre, para que pueda alzarle. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. Oh alma mía, a lo alabar, oh ah ah ah, porque si yo le alaba, no estaré mal. lo único que quiero es adorarte es para ante el corazón lo único que quiero es agradarte por siempre cantaré tu amor al corazón el resultado el bendito 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 un conflicto el bendito me booth libreta me booth libreta me booth me booth me booth me booth me Mcığımız ma y la esponja y la piedad 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 Recaminó tu calcete de ver a la noche y conmigo Más alto y más grande que estará todo bien Que estará todo bien, todo el lugar Más alto y más grande que estará todo bien Que estará todo bien, que estará todo bien Que aquí, sepa de querer Más alto y más grande que estará todo bien Más alto y más grande que estará todo bien Más alto y más grande que estará todo bien Más alto y más grande que estará todo bien No hay lugar, no hay lugar No hay lugar, no hay lugar Adoraré, adoraré a ti, Señor Yo entraré a ti un santo lector Para adorarte, adoraré, adoraré a ti, Señor Yo estaré a ti un santo lector Para adorarte, contigo puedo ver a ti Con mi misericordia sobre ti Con tu rol en la herpa y corazón Yo te adoraré Con mi amor puedo ver a ti Con mi misericordia sobre ti Con tu rol en la herpa y corazón Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Me adora, me adora, me adora, me adora, me adora. Me adora, 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 me adora Y tuya es tu corazón, la gloria Y tuya es tu corazón, tuya es tu corazón Y tu Dios es posible, cada uno de los amos Fue el insensible, tu nombre daño Y tuya es, toda la gloria Y tuya es Y tuya es, toda la gloria 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!